No hay nada más que hacer. Comparte tu experiencia, platica, expresa. Aún hay cosas que no me las creo. Entro de repente en negación. ¿Qué está pasando? Queremos que a la primera las cosas sucedan. Es triste, pero la gente me conoce, sabe quién soy. Pronto tendrán noticias mías. El nombre de Ana Ferro sigue siendo noticia en el mundo del espectáculo. Y es que lejos de estar arrepentida de sus declaraciones sobre Ingrid Coronado, la viuda de Fernando del Solar se volvió a convertir en noticia luego de reparecer en las redes sociales y asegurar que no se encuentra arrepentida en lo absoluto de lo que ha hecho. Recordemos que la disputa entre Ana e Ingrid comenzó cuando Ana Ferro estuvo dando unas declaraciones para una entrevista donde mencionaba entonces que la ex esposa de Fernando del Solar le había interpuesto una demanda justamente antes de que éste perdiera la vida. Algo que además, según las palabras de Ana Ferro, lo había preocupado en sus últimos días de vida. Ha sido una pérdida muy, muy, muy dolorosa. Pero luego del paso de los días y de los fuertes señalamientos que estuvo recibiendo a través de las redes sociales, Ingrid Coronado estuvo rompiendo el silencio y estuvo mencionando que esa demanda que mencionaba Ana Ferro nunca había existido. Incluso estuvo resaltando que en realidad fue Fernando del Solar el que la estuvo demandando a ella cuando inició todo el tema del divorcio y además también le había solicitado una pensión debido a la enfermedad que éste padecía. Sé que vamos a salir adelante. Además, no podemos dejar de mencionar todo el escándalo que se ha generado por la casa de Cuernavaca donde vivía Fernando del Solar. Pues recordemos que esta propiedad también se encuentra en el ojo del huracán porque justamente Ana Ferro tendría que abandonarla luego de que se diera a conocer la noticia de que se encuentra a nombre de Ingrid Coronado. Pero lo cierto del caso es que hay una nueva teoría que asegura que el testamento que dejó Fernando del Solar supuestamente asegura que la mitad de esta propiedad es para Ingrid Coronado y la otra mitad sería para su viuda Ana Ferro. He tenido que recuperar mi corazón. Así que fue a través de sus historias de su cuenta de Instagram donde Ana Ferro decidió reaparecer para sus seguidores y estuvo hablando de toda esta controversia que la ha estado rodeando en los últimos días. Todo lo bueno y lo no tan bueno me ha enseñado. Y a pesar de que esto ha significado un gran cambio muy radical para Ana Ferro ella estuvo asegurando que todo esto ha terminado generando una gran enseñanza. Yo todavía estoy aprendiendo y conociéndome a mí misma. Además también la viuda de Fernando del Solar estuvo mencionando que dentro de todos sus aprendizajes aprendió a no darle importancia a lo que diga la gente sobre ella. Que la otra persona no esté a tu lado. También estuvo asegurando que ha intentado recuperar su vida aunque ha resultado una tarea bastante complicada. Pero mencionó que ella considera que sí logrará salir adelante de esta situación. A pesar de que la pérdida de la vida de Fernando del Solar signifique para ella lidiar con un sube y baja de emociones. Te sientes culpable hasta de sonreír. Además la también instructora de yoga estuvo mencionando que desde la pérdida de la vida del famoso conductor argentino ella se ha sentido culpable hasta de sonreír. Si no tienes entendimiento de cuáles son tus emociones no podemos avanzar. Y al mismo tiempo Ana Ferro estuvo haciendo algunas recomendaciones para aquellas personas que pueden vivir una situación similar a ella. Entonces no le ha visto absolutamente nada. Destacando que lo que más tiene presente en estos momentos es que no se arrepiente en lo absoluto de nada de lo que ella ha hecho hasta ahora. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.